Música Música Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Un honor y un gusto enorme que nos hayan invitado a este festival tan importante Este Festival Internacional Kino 2013 De veras que Nosotros nos interesa mucho el promover esta música, la música mexicana Que los jóvenes conozcan sus raíces Que los jóvenes igual aprendan a tocar este tipo de música Ese es el objetivo del mariachi De este mariachi Alma joven Del colegio de bachilleros Del plantel Eusebio Francisco Quín De aquí de Magdalena Enseguida vamos a tocarles algo distinto Dos cancioncitas tranquilas Baladitas Ahora va algo un poquito más Más rapidito Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a los mariachis. Van a ir allí con ustedes a las gradas porque de verdad de nada nos van a formar para darles su gran salida. Así que todos sentados y la gran salida. ¡Gracias! 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 ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! 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 Le damos las gracias por acompañarnos en este festival. ¿Y cómo te gustó los mariachis de Cuba? ¿Bien? ¿Estaban buenos? ¿Y a ti? Pues muy buenos también me pareció. ¿Va a salir a la televisión? Sí. ¡Ah, bueno!